El candidato Gustavo Petro votó en el barrio La Asunción, en el sur de Bogotá, lo hizo acompañado de toda su familia. Juan Carlos Mateos nos cuenta cómo estuvo esta jornada. Juan. Catalina, precisamente Gustavo Petro de la Colombia Humana ha votado aquí, en el puesto número uno, como ustedes señalan, en el barrio La Asunción, en la localidad de Puente Aranda, sur de la capital de la República. El candidato de la Colombia Humana ha llegado en compañía de su esposa Verónica, de su fórmula vicepresidencial Ángela María Robledo, y de la pequeña de nueve años, su hija Antonella, quien precisamente fue quien recibió el tarjetón. Desde aquí, Gustavo Petro ha enviado un mensaje por la democracia para votar en todo el país. El futuro de nuestros niños y niñas depende de quién gane. Entre más gente vote, más ciudadanías libres habrá. Más futuro para nuestros niños, más futuro para nuestro país. Hay que anotar que Antonella recibió el tarjetón, pero fue el candidato Gustavo Petro quien marcó precisamente en este documento electoral. A esta hora, la familia de Gustavo Petro, el candidato presidencial, se encuentra reunida con su equipo de campaña y después de las cuatro de la tarde, se espera un pronunciamiento sobre lo que será ya el final de esta primera vuelta presidencial. Información en el sur de Bogotá, con Juan Carlos Mateus, en Noticias Caracol.